En nuestro vídeo anterior os mostramos cómo crear biogás fácilmente a partir de excrementos animales. Hoy os vamos a mostrar cómo utilizar ese gas en estufas o en calefactores de gas tradicionales de manera segura. Acompáñanos y caliéntate este invierno gratis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. Y 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